¿Qué es la selección argentina? ¿En qué tema hubiera encajado? Vamos a ver, yo hablé en plural diciendo que habíamos hecho todo para incorporarlo, pero en realidad yo no estaba, pero sí hablo como federación. En la época que tratan de incorporarlo a la federación yo todavía no estaba en la selección, pero sí hablé en plural, a lo mejor atribuyéndome a algo que no me correspondía, pero sí hablé como un plural que no significa nada más que eso. La federación española de fútbol trató de incorporarlo porque me costaba a través de la gente de Ginés Meléndez y todos los que estaban ahí entonces que sabía que hicieron todo para poderle incorporar. Pero no nosotros, nosotros no, porque ya estaba en el otro final. Y por eso le decía, en un hipotético caso de que se hubiera dado, ¿en qué esquema hubiera encajado? ¿Cómo lo hubiera puesto usted en el 2014, por ejemplo? Lo malo es encajar a uno malo, pero encajar a uno bueno nunca puede ser difícil. Estamos hablando del mejor jugador que hay en el mundo y eso no creo que nadie ponga peros. Eso es como cuando llegó Zidane y dijeron, a ver cómo encaja Zidane ahora, que no está encajando, es que no sé qué, juega por la izquierda, por el centro, no le dan con el toque. Y pasó unos cuantos partidos incómodos, pero luego poco a poco, como os decía antes, yo creo que la época del Real Madrid de Zizou ha sido feliz en todos los sentidos.